Estamos con el maestro Ramón Chaverra, un gran compositor colombiano que nos va a hablar acerca de su trayectoria como compositor, etc. Maestro, recuérdenos por favor, ¿cómo es su nombre completo? Ramón Antonio Chaverra. ¿Usted dónde nació? Yo nací en el departamento de Chocó, pero muy niño, me llevaron a Cartagena, me fui a Cartagena, allí me crié, allí pues desarrollé el sentir musical, dándole gracias a Dios que me permite desarrollar el sentir caribe porque me crié en el Caribe y el sentir pacífico porque nací en el Pacífico. Y esa combinación de esos dos folclores, de esos dos sentimientos musicales, es algo que, es hombre, me ha ayudado mucho. Bueno, ¿usted tuvo influencia de quién en la música? ¿En la música? Sí. Pues hombre, yo desde que salí de mi casa salí con la inquietud musical. Y tuve influencia en esa época de muchos grupos, pero la persona que la puedo considerar mi tutora en esa época es el Nene. ¿Al Nene del Real? El Nene del Real, sí. ¿Víctor, el pianista? Claro, el pianista. ¿Pero en Cartagena? Sí, en Cartagena. ¿Por qué, maestro? ¿Usted cómo hizo el contacto con él? No, pues ellos tenían un grupo que se llamaba Los Chicos Maros y tocaba en un lugar que llamaba Las Pampas en el bosque, en el barrio El Bosque, en Cartagena. Y yo tenía la inquietud, yo al venirme de Chocó, yo me vine en un barco de Chocó a Cartagena y en ese mismo barco, quedé navegando allí, es cierto. Y la gente me veía tocar con la llave media, con la llave media, con el destornillador, con esto. Entonces alguien era amigo de un muchacho que también estaba en sus principios en esa época de Turbo, que llamaba John Hyron. Que fue el corista de Yo de Arroyo y de Turbo. Sí, fue el cantante, grababan el bombo y otra serie de cosas. Entonces me conectaron con Dios, ve, te voy a llevar donde yo, Jairo. Y efectivamente, ya donde yo, Jairo, y llegué allá y me puse a tocar con las maquetas. Y el nene me vio, y ya ahí se. Venga, usted, el nene en esa época tocaba Timbalt. Ah, sí. Pero estudiaba piano. Entonces, cuando el pianista era un señor ya de mucha edad, se le decían Pipe, Pipe Guarín. Un señor ya de mucha edad de Cartagena. Y a veces no podía ir. Entonces el nene cogía el piano, yo cogía el Timbalt. Y ahí se lo metió, ¿me entiendes? Y el nene le invitó a su casa, donde la mamá, Cata, que esa era la mamá de los músicos. Catarina Cantillo era la mamá de los músicos de Catarina. No sé si recuerda que el Joey, la saluda, el disco por ahí y todo eso. El Joey, José Hito también, en una canción de mi autoría que se llama El Sufrimiento. Que grabó José Hito Martínez. Sí, sí, sí. Y al final de la canción la saluda. Sí, pues ahí se ha desarrollado mi actividad musical. Maestro, entonces a usted el país lo conoce por ser el compositor de la obra Patacón Pisao. Cuéntenos cómo surgió eso. Sí, Patacón Pisao. Patacón Pisao es una de mis obras. Yo diría pues que la más fuerte, pero aparte de eso, vienen otras obras como Sufrimiento de la Sola. ¿Quién me dio ese...? ¿Sobre la Sola es suyo, maestro? Con Sobre la Sola... ¿Contamos un fragmentico como dice? Sobre la... ¿Cómo es? Sí, no, Sobre la Sola. Sobre la Sola, un barco baja. Y va y se va. Eso lo grabó Fruco con... Ah, José Hito Martínez. Con Fruco, sí. Con Latin Brother, Latin Brother, sí. Esa canción me dio ese... Me dio ese... Me dio ese uno de los primeros colombianos nominados de Grammy Latina. Ah, qué bueno. Un compositor. Sobre las olas, muy bien. Aparte de eso, pues... Pues sí, patacón pisado, Sufrimiento de la Sola. La mayoría de los éxitos de la orquesta de Tupamarro son de mi autoría. ¿Sí? ¿Como cuáles, maestro? Te necesito... Piraña, piraña, hoy sufro por este amor. ¿Sí? También enamorado, enamorado. De todas, de todas, sí, sí. En toda forma, lo canta Chuchu, un cine. Sí, lo grabó Chuchu. No, es así, procesivamente. Me muero de las ganas por estar... No, es así, desde hace...